Bienvenidos a la lectura de los Salmos. No, estoy tomando mi té verde para ver si paro de temblar. Tengo las manos geladas, pero no he puesto el hidre, ¿ok? Tampoco he llegado a eso. Hoy, amigos, estamos en el Salmo 122. El autor de este Salmo es David. Es un cántico gradual de David. Es un Salmo cortico, pero muy bonito. El tema de este Salmo es cómo encontrar la presencia de Dios. Lo que Jerusalén era para los israelitas, la iglesia es para el creyente. Amén. Comenzamos, versículo uno. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh, Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar al nombre de Jehová. Porque allá están las sillas de juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y este versículo cinco, porque allá están las sillas de juicio, los tronos de la casa de David. Las sillas de juicio son las cortes de justicia en las puertas de la ciudad. En los tiempos bíblicos, los ancianos de la ciudad se sentaban para oír casos y administrar justicia en la puerta de la ciudad. Miren qué cosa. A veces el mismo rey se acercaba allá para reunirse con sus súbditos y tomar decisiones legales. Eso puede verlo en Segunda de Samuel diecinueve ocho. También se llevaban a cabo discursos y profecías. Pueden leer eso en Nehemias sin que diga ocho uno y en Jeremías diecisiete diecinueve y veinte. Entonces el número seis, del número seis al nueve, quiero leerlo otra vez. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te amen. Señor, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Gloria a Dios. El salmista no oraba para su propia paz ni prosperidad, sino por sus ciudadanos, con ciudadanos, sus amigos, los que vivían ahí de Jerusalén. Esta es una oración de intercesión, una oración que se hace a favor de otros. No es solamente orar por mí, yo, dame, yo. Hay que orar por otros. Muy a menudo oramos por las necesidades y deseos nuestros cuando deberíamos interceder por los demás. La pregunta es, ¿intercederá usted hoy por alguien más? Entonces, amigo, la paz de Jerusalén. La paz buscada en estos versículos es mucho más que la ausencia de conflictos o problemas. Esta paz sugiere shalom, sugiere plenitud, salud, justicia, prosperidad y protección. Amén. El mundo, mis amigos, no nos puede ofrecer esta paz jamás. La verdadera paz proviene cuando ponemos nuestra fe en Dios debido a que Él solo puede brindarnos esa paz. Amén. Amén. Para encontrar paz mental, para encontrar paz física, para encontrar paz en todo área de nuestra vida, debemos encontrar la paz con Dios. Amén. Amén. Y nosotros sabemos, Nancy, que uno de los títulos que se le da a nuestro Señor y Salvador, nuestro Mesías en la Biblia, Jesús, es el príncipe de paz. Amén. Amén. ¿Sigue usted al príncipe de paz? Amén. Amén. Se entregó usted al príncipe de paz? Amén. Y si la respuesta es no, yo le aseguro que en su vida no hay paz. Amén. un área en su vida donde no hay paz y como dije anteriormente la paz no significa ausencia de problemas la paz significa que el dador de la paz está con nosotros en medio del problema amén entonces busquemos ese príncipe de paz entreguémosle nuestros problemas a ese príncipe de paz y que sucede esa paz empieza a fluir dentro de nosotros porque no es nuestra paz es la paz que el nos da amén muy importante pedir por la paz de Jerusalén porque serán prosperados los que te aman cuando Jesús retorne a la tierra no va a venir a los Estados Unidos no va a reinar en los Estados Unidos no va a reinar en Rusia no va a reinar en China es a Israel Jerusalén desde allí tendrá su trono sí es nuestra obligación como cristianos orar por la paz de Jerusalén y mira la promesa de Dios serán prosperados los que la aman amigos también debe orar por su iglesia debe orar por sus pastores deben orar por sus hermanos es nuestra arma más poderosa que el Señor nos ha dejado orar los unos por los otros amén 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 lo que Vivian dijo de los tronos en el versículo 5 aquí de este salmo dice bueno traduciendo de inglés a español porque los tronos están ahí para justicia los tronos de la casa de David el trono de Jesucristo de Nazaret cuando él regrese va a estar ahí en esa en esa ciudad amén porque él es parte de la casa de David amén y ahí dice los tronos de la casa de David estarán en Jerusalén establecerá su trono de nuevo ahí él va a regresar va a poner un pie aquí y un pie allá y bueno eso va a ser glorioso amigos que seamos nosotros pidamos que seamos nosotros esa generación que veamos esos acontecimientos que yo creo que sí basado en lo que sabemos que la Biblia nos dice como estamos viendo lo que está pasando mundialmente mundialmente porque lo que está pasando ahora no había sucedido mundialmente todos los acontecimientos con la como se está acelerando inclusive verdad las cosas que estamos viendo geológicamente lo que está sucediendo en el mundo nos muestra que estamos viviendo en 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 tiempos proféticos sí y la pregunta es ¿estamos listos? ¿estás listo? claro que sí ¿por qué? porque mira el Señor nos dejó aquí su palabra para que no nos coja de sorpresa para que no seamos engañados para que no seamos confundidos sí pero tenemos que tomar el tiempo de leer tenemos que tomar el tiempo de escudriñar estudiar las escrituras para saber en qué tiempos estamos viviendo de la historia profética de la Biblia amén es es que en el en el viejo testamento hay trescientos cincuenta y tres profecías de Jesús amén y en y hay mil doscientos treinta y nueve profecías en el viejo testamento quinientos setenta y ocho en el nuevo testamento y el quien usted oye que dice que la palabra de Dios que no se sabe si es verdad le voy a decir en segundo Timoteo tres dieciséis diecisiete que toda escritura es inspirada por Dios amén es inspirada por Dios es como que yo vengo y le digo Vivian escríbeme esta carta y escribe lo que yo te digo así mismo fue escrita inspirada por Dios inspirada por Dios amén así es así es amigo porque la Biblia se diferencia entre otros libros religiosos por una cosa y una cosa solamente profecía cumplida más de más de la mitad de todas las profecías se han cumplido ya y sobre todo en la forma en el hombre de Jesús sí ok podemos confiar plenamente que lo que dice aquí va a suceder sí yo confío más en esto cien por ciento de que tú estás sentada aquí al lado mío a lo mejor yo estoy soñando fíjate como te digo ese tipo de de confianza es la que debemos tener de que usted diga si Dios lo dice es porque Dios es así y punto sin cuestionarlo amén así mismo bueno amigos nos vemos mañana para el salmo ciento veintitrés ya estamos llegando los ciento cincuenta antes que para diciembre treinta y uno queremos ya haber acabado los salmos ciento cincuenta ese es un compromiso que nosotros hicimos y cuánto me alegro porque la verdad como estábamos conversando y yo antes de entrar aquí en vivo cuánto hemos aprendido cuánto hemos aprendido sobre todo de Dios del carácter de Dios cuánto aprendemos a orar leyendo los salmos de qué forma debemos orar cómo debemos presentarnos delante de la presencia de Dios siempre 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 aunque usted lea y lo vuelva a leer siempre hay algo verdad nuevo que aprende porque porque es una palabra que está viva viva y eficaz y es la palabra de Dios amén no y te sientes más fuerte en tu espíritu y es así mismo es no hace falta cafeína no hace falta pastilla no hace falta amigo la palabra de Dios medicina para todo nuestro cuerpo amén amén así que nos vemos mañana que tengan un día súper bendecido me imagino que hoy las damas están cocinando preparando para mañana celebrar el día de acción de gracias y siempre todos los días un día de acción de gracias amén 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 amigo nos vemos mañana y como siempre que Dios lo bendiga bye bye shalom ¡Gracias!